Mi papá ya nos llevaba a mi hermano y a mí a sanar, desde él tenía 10 y yo 9 años. Nos llevaba con gente que no conocíamos y nada más llevábamos y nos decía, tú siéntate aquí, tú siéntate acá. Él hablaba con los papás o las personas. ¿Y tú? Y nos sentaba y nada más nos decía, pregúntenle a sus maestros qué tiene esta persona. Así como contigo, que no te vi, no te conozco, no nada. Ahora fui allá, pedí permiso y accesé, como lo hice contigo. Y bueno, ya me decían mis maestros, tiene esto por esto y por esto, generó esto. Vamos a la raíz, ¿no? En la inconsciencia por contrato de aprendizaje o karma, está generando esto, ¿ves? Tú ya lo sanabas medio, o sea, tú ya funcionabas como canal para sanarlo. Ya yo le explicaba a mi papá y a las personas que estaban ahí, ellos coincidían hasta, a veces sí se impresionaba. Porque o sea, pitufo de 9 años y el otro regresaba. Y decía lo mismo, quizás con otras palabras, pero decía lo mismo. Claro. Ahora, en el transcurso de tu vida has de haber hecho innumerables cirugías a mucha gente. Sí. ¿No? O sea, la vamos así. ¿Podemos platicar como del proceso de lo que pasa en la cirugía o hay algo que no se pueda...? No, sí se puede platicar de todo. Que padre. Y lo padre es eso, que tienes que saber. Sí, claro. ¿Cómo es que ellos trabajan? Porque bueno, pasado ya un tiempo, no fue fácil porque hoy por hoy estamos teniendo mucha apertura, bendito sea de hoy. Sí, sí, sí. Yo trabajaba clandestina. Claro. Tenía negocios de jugos, de comida y con las sillitas de estas periqueras, pues no tenía una camita como tal porque no la podía comprar. No porque no tuviera el dinero, sino porque decía, ¿cómo les digo que voy a poner aquí en el restaurante una mesita para hacer cirugías? Si de por sí ya me decían loca o bruja toda la vida, pues era como difícil. Entonces con las mismas sillitas que yo tenía, las periqueras, ponía una enfrente de la otra, el asiento enfrente, así, ponía tres hileras, tres, tres, volteada una con otra. Y entonces ahí tenía mi camita, ponía mis toallas del baño y mi chamarra. ¿Era presencial en ese entonces? Sí, a los pacientes les pedía que llevaran cobija o una chamarra. O sea, habría yo antes y entonces ahí los acostaba, les prendía la lucecita y ahí los metía en las cirugías. Claro. Hay N cantidad de cirugías, ni siquiera las he contado, para determinados tipos de situaciones. No es nada más para sanar el físico. Por ejemplo, en el tema que comentábamos hace rato, cuando eres una persona que desgraciadamente se ha enfermado mucho y recurre mucho al medicamento, eso ya es droga controlada o con receta, ¿sabes?